y digo para cerrar que no digan que no le cuenten porque ya lo platicamos la semana pasada que no pasó absolutamente nada el viernes, ni va a pasar nada, le van a decir una palmadita etcétera, etcétera, ahora la pregunta aquí que dice con lo que está pasando con Cristian aparentemente cambiar las cosas en el equipo y Checo tendría más oportunidades este, no mira Cristian Horner no es el problema de Checo Pérez, Gerardo el problema de Checo Pérez es el clan Verstappen que están allá atrás de todo y que no han dejado que se muevan las cosas como deben ser en esa parte, entonces lo de Cristian es puro humo es puro ruido, no hay nada lo dijimos ya el jueves pasado el viernes no pasó nada ni va a pasar nada va a ser como lo comentábamos efecto boomerang el cuate que soltó a ver si no le le sale el tiro por la culata como decimos acá en el rancho ¿no? A ver regresa en el comentario anterior por favor Zote si tenga cuidado con lo que escuchen con lo que vean con lo que lean con todo lo que hay ahorita alrededor de sitios en Facebook muchísimos puedo decir nombres bastantes toma la información de los reporteros sin confirmarla voy a hacerle como David Perojil David Perojil si estás viendo este programa nos has caído si estás viendo este programa este dale like también nosotros te vemos dale like también acá David bien regresa en el comentario porque está interesante chequen por favor las fuentes no se vayan al primer comentario tengan cuidado con esto porque este caso de Christian Horner no es un caso sencillo ok no es un caso así nada más porque todo va a quedar y ahí nos vemos no mire el asunto no es para que se acomode al piloto el piloto que logre sacar ventaja de la circunstancia es a quien le va a ir mejor no es de que la circunstancia beneficia al piloto el piloto tiene que buscar que le mejore esa circunstancia eso es todo si el piloto no pudo buscar que le mejore esa circunstancia no le va a funcionar así pase todo con con Christian y que supone que primero dijeron que mandó una imagen por celular como salga acá en México etcétera no no es por ahí el asunto no es por ahí es un poquito más complicado por eso han dejado la investigación no han dicho absolutamente nada la información es hermética tú le preguntas a los conocidos que están cerca de Red Bull no te dice nada porque está prohibido decirlo incluso por las cuestiones legales y los pocos periodistas que tienen información y que empiezan a enlazar y atar cabos bueno concluyen y yo también coincido con esto de que están aprovechando la situación mediática de lo que está pasando ahorita en Red Bull para investigar y averiguar cuál es el canal y quiénes están a favor y quiénes no con la situación de Marco y Verstappen ok entonces de aquí seguramente va a haber alguna purga porque esto sí lo dijo en la prensa el dueño de Red Bull no el amigo Masertich sino el tailandés ya no quiere ver esas circunstancias allí en Red Bull y lo está pidiendo y como es el mayoritario pues seguramente le van a tener que echar la mano y hacerles caso entonces el tema Christian Horner no va a quedar nada más en esto de que se coló la información se mandó la información de que andaba de horny o algo así no no ese es el tema va más allá pero de que le quisieron pegar mediáticamente sí se le salió de las manos sí mi punto de vista muy personal es quisieron hacer esto para desestabilizar porque en teoría lo dijimos aquí van a tener más condiciones el auto no tienen oportunidad de apostar ahora nada más por uno solo ahora sí tienen que ser los dos por las circunstancias que los demás escuderías ya se están emparejando con ellos en un cualquier descuido le pega Red Bull y ya entonces ya no serían tan competitivos bueno bajo esa circunstancia dejando la tabla pareja Checo tiene la misma oportunidad que al arranque de la temporada pasada ahora bien que estás buscando con esto pues de que no tenga la misma oportunidad técnica que tienes que hacer pues vete al administrativo comenta un chisme haz una guerra mediática y entonces sacaron esa información quien lo sacó ya lo dijimos aquí los periodistas están acercados a estos dos señores desayunan en la casa de ellos entonces por eso digo comen hasta en su mesa entonces la bronca la bronca fuerte es que ellos soltaron la información y lo peor es que ellos asumieron ahí está en el telegrafo lo pueden checar en el sistema en internet ellos asumieron que era una cuestión de acoso sexual cosa que ningún otro periodista ni español ni francés ni inglés confirmó ni lo dijo ni se atrevió a decirlo y fue por el periodista español que dijo a ver espérame si hubiera sido así estos con la situación que traen de ética te vas inmediatamente y no te dan oportunidad de que tú te enmiendes o te defiendas si no no sería algo y no fue así y entonces gracias a este periodista español se empezó a hacer investigación por nuestra parte y dimos de que todo eso que estamos comentando hay un periodista inglés recuérdenme por favor para darles el nombre hay un periodista inglés él concluye bajo su investigación y deduce todo lo que les estoy comentando ok entonces tomo de él confirmo lo que yo sé lo que he seguido y si concluyo lo que él dice van a dejar este caso más allá del primer gran premio y después que se agarren donde puedan y los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán si oye Igor este recuerdo del nombre del periodista inglés si recuérdeme para la otra emisión a ver lo quieren ahorita vamos a hacer una llamada telefónica permítame tantito nada más aguante en práctica será algo no me gustó dice tú allá manda el mensaje que posibilidad hay de que Checo y Sainz estén desarrollando Audi desde el 25 aunque no tengan asientos para el 25 no 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 creo Ángel que estén desarrollando ellos el coche de Audi desde el 25 no pueden hacer eso por cuestiones de contrato si los llegan a descubrir o darse cuenta o se filtra algo sería fatal para las cuestiones de las carreras y lo que hacen entonces no 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 están desarrollando si hay posibilidades de que estén en el 2026 eso ya lo habíamos comentado sí pero no de que empiecen a desarrollar eso sí sería una cuestión muy peligrosa para tanto para Sainz como para para Checo porque podrían precisamente con sus contratos que tienen perder todo en ese aspecto entonces no no se van a arriesgar en ese aparte considero que si se va Horner y Newell de Red Bull despídense de Max de la Fórmula 1 están egocentristas y no soportaría ser segundón nuevamente este no 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 lo comentamos también el jueves pasado no hay supuestamente hay una hay unas cláusulas que los ligan a Newell y a Horner los ponen los digan en sus contratos pero no no se van a ir o sea volvemos son meros rumores no se van a ir y así va a estar la cosa nada más queríamos volver a tocar el tema de esto porque precisamente sigue todavía todo mucho justo pasó lo que el señor igual comentaba sí comentábamos el jueves pasado entonces a ver vamos a vamos a pensar vamos a vamos a hacer un supón dice Cantiflas vamos a suponer qué sucede si se va Adrian Newey de Red Bull qué pudiera pasar qué pasa si se va este señor de Red Bull Adrian Newey sí qué puede pasar pierden toda la cuestión aerodinámica del auto no porque tienen supuestamente al mejor discípulo mejor que Dan Fallows mejor que Dan Fallows sí claro dicho por camaradas de ellos que se llama Enrico Balbo ok Enrico Balbo es mejor aerodinámico que Dan Fallows ahora se va de Newey queda Enrico Balbo pudiera haber algún peso fuerte Craig Slater de Sky y no no es él no es Craig Slater Gabriel y cuidado con Sky Sports y ya que sacas el tema de Sky Sports de Inglaterra estos cuates lo único que hicieron bien lo que han hecho es tener a la monita y dar la noticia del boom de Hamilton es lo único que han hecho fuera de ahí tengan cuidado con lo que escribe Sky Sports este porque si muchas veces no son informaciones como deberían de ser entonces este nada más pues si lo escuchamos vayan a otras fuentes para corroborar porque si no 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 este no son pero Enrique Balbo no se va de Newey no pasa no pasa nada porque bueno el desarrollo está del auto el problema es el 2026 y el problema entre comillas porque ya están trabajando en diseño aunque diga la FIA que no pueden hacer y ya se trabaja digo ¿quién no lo haría? yo sí lo haría aunque sea en papel y en sectorio pero no lo voy a conocer y si yo veo a Max en Ferrari si llega a ir si llega a ir el Red Bull yo lo veo complicado yo veo muy complicado que Max esté en Ferrari ok y no es por Max es por por la situación histórica con Joss Verstappen chequense por favor la relación de Joss cuando estuvo en Arros para con Ferrari qué es lo que pasó y se van a dar cuenta de por qué Joss no puede estar en Ferrari y mucho menos yo creo que Max tampoco ok entonces digo por ahí no creo que es él Cristian Nimervo creo que es él creo déjame checar no lo encontré ahorita aquí no lo encontré pero creo que es él yo se los confirmo la próxima semana muy bien entonces pues no se van estos dos y si se va Niwi pues en el 26 van a tener problemas con su diseño yo no creo que tengan ese discípulo como lo están comentando es cierto que siempre se busca que el el discípulo supere al maestro pero pero este muchas veces es complicado esto es una cuestión que Adrián Niwi sigue todavía dibujando a lápiz alzado todos sus diseños sigue trabajando la vieja usanza y es una cuestión también de feeling es una cuestión de 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 ese touch que tiene Adrián Niwi entonces yo no creo que si se van ellos no Red Bull no va a tener problemas con Adrián Niwi yo creo que sí yo creo que le pasaría lo mismo que le pasó después de sus cuatro campeonatos a Red Bull que vino una cambio de reglamentación y ya no supieron qué hacer se vieron para abajo y se fueron para atrás para atrás para atrás para atrás y no pudieron recuperar hasta que llega otra vez Adrián Niwi no pero la bronca no es esa la bronca fue porque Mercedes tuvo ventaja de la situación y desde 2014 en adelante aprovechó de la circunstancia de tal forma que Adrián Niwi los alcanzó y ahí tenemos el 2021 Enrico Balbo se considera responsable una chela para Jesús sí hasta que lo confirme claro sí Enrico Balbo es el responsable de la mejora del DRS de Red Bull pero pero bueno vamos a ver digo eso es puntual ahora hay que ver todo el paquete completo de diseño no sé si sea capaz de desarrollarlo pero de que ya tiene una palomita Enrico Balbo tiene una palomita sí ahora Enrico Balbo italiano Enrico Balbo graduado con honores de la Universidad de Milán tengo entendido y luego Ferrari pues coqueteando ahí con medio mundo ¿no? y quiere y quiere este lo quiere para su área aerodinámica te imaginas el equipo Hamilton Leclerc Enrico Balbo Pierre Guarche Fred Basor en Ferrari con su equipo completo pues va a ser una hegemonía de Ferrari me imagino pues sí una hegemonía ahora Adrian Newe no creo que después de Red Bull vaya a alguna otra escudería ¿no? ya ya le alcanzó el tiempo ya se quiere ir a a volar sus cohetes ok a pasear ya también se merece estar descansando y disfrutando ya de su retiro ¿no? claro Christian Horner no creo que Christian Horner vaya a otra escudería después de Red Bull son de los casos como Ron Dennis ¿no? donde es una sola escudería terminas y ahí quedaste no vas a otra ok no me digas que Toto por ejemplo que termine en Mercedes se vaya a alguna otra escudería bueno Toto es dueño de Mercedes además 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 pero bueno en fin señores esta semana hay presentaciones de Ferrari mañana mañana exactamente mañana el rojo el rojo chiquitipo me invita ¿dónde está mi gorra? chiquitipo no la tengo mañana Ferrari por favor pónganse bien abusados mañana Ferrari mañana Ferrari es la presentación este yo sin conseguir una imagen se filtró pero no quise ponerla porque no estaba seguro si creo que hay una circulando ahí en redes donde tiene número 16 y alrededor yo conseguí una de la parte trasera pero no se sabe si realmente es la imagen no la quise poner pero bueno ya veremos el próximo lunes vamos a hacer programa otra vez ya con la previa con la previa de este de de las pruebas de las prácticas ya con la presentación de todos y este ahí en nuestras redes vamos a estar colocando algunas imágenes y algunas cosas para platicar con ustedes y estar interactuando y bueno esperar esperarlos que el próximo lunes estén otra vez con nosotros y que nos sigan compartiendo con todos ¿qué dice el Fede? ayer también fue no Fede eso ya no eso ya este plano es esa área está abusando usted ya de la de la amizad de amigo Fede porque no se vale que Kansas haya ganado como ganó pero bueno el miércoles McLaren y Mercedes que McLaren no sé que vaya a presentar porque ya puso un video con su libre y no sé que vaya a ser algo diferente o que vaya a presentar algún plan o el uniforme Red Bull es el Red Bull es el último el jueves el jueves ok Red Bull es el jueves el Red Bull lo va a presentar en teoría en Londres este hubo un evento que regaló entradas para estar presente ahí a través de la página de Red Bull y varios mexicanos ganaron entonces tengo entendido que ellos que van de alguna manera les han perdido se crecía por la cuestión esta de Top Secret y toda esa cosa y al parecer bueno vamos a ver diferido la presentación entonces no pueden hablar ellos ni fugar información hasta después de la hora de la presentación no va a ser en vivo eso es a donde sé a ver si se animaron a ir porque son todos los gastos pagados con un acompañante estaban viendo por ahí algunos si podían asistir porque por las tamites de la situación de pasaportes y todo eso entonces a ver si lo pudieron lograr y que estén allá presentes estos compatriotas ahí en la dinámica que regaló Red Bull exacto bueno pues vámonos vámonos Igor vámonos ya porque aquí hay que hacer la meme muchas gracias pasen la voz acuérdense que si llegamos en marzo a 100 mil suscriptores Gringer Rurik hará un calendario como el de Botas a beneficio de la fundación del cáncer de próstata y de todos nosotros incluso regalará ese calendario a los 10 primeros pero si llegamos a los 100 mil esta lo creo complicado porque estamos a 12 de febrero el febrero este año trae 29 días es bisiesto en 29 días sería de cuántos quieres para llegar a los 100 mil como de 35 mil por cada semana o sea de 5 mil diarios no hombre ni en sus mejores épocas la mejor este la mejor página de Fórmula 1 que pasen bien gracias Rurik gracias buenos lunes gracias